¿Qué son las razones fundamentales para lanzarnos a esta aventura? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, ¿para qué voy a ir a un banco si no me entienden? Hablamos idiomas diferentes y además yo tengo un montón de gente a mi alrededor, voluntariado, profesional, personas interesadas que tienen recursos y estarían dispuestas a ponerlas en este proyecto. Bueno, pues se emitían unos papeles, unos bonos que se vendían al público para financiar las inversiones. Es decir, en lugar de ir al banco y pedirle 20.000 euros de crédito para comprar la furgoneta, vendo 20.000 euros en bonos entre la gente del entorno, de manera que conseguimos que sus recursos vayan orientados a un proyecto en el que creen y que quieren apoyar. ¿Se entiende? Si me explico mal, ustedes me lo dicen, no tengo problemas de autoestima. Entonces, no pasa nada y lo intento explicar mejor. Eso está bien, permite una conexión directa entre proyectos socialmente valiosos y gente que puede tener recursos para poner a disposición de esos proyectos, pero tiene un límite, que es el tamaño. Es decir, no es lo mismo necesito 20.000 para una furgoneta que necesito 500.000 para un pabellón. No se puede hacer un préstamo hipotecario en sistema de bonos porque hay que ir al notario. No es lo mismo conseguir 100 personas que pongan 200 euros que conseguir 10.000 personas. Es decir, no es tan sencillo entrar a una cosa grande como una cosa pequeña. Y para una cosa grande hacen falta otro tipo de estructuras con mayor armazón legal, operativo y, desgraciadamente, también burocrático. El siguiente paso es hacer transitar todo eso por el sistema bancario. En segundo lugar, otra razón que inspira todo esto es la dificultad de acceso a la financiación, aunque eso está más de moda ahora, por desgracia. Es decir, vemos que proyectos socialmente valiosos no acceden a financiación en el sistema bancario tradicional porque hay momentos en los que se corta el grifo del crédito. Por otra parte, también, la percepción cada vez mayor entre la gente, no digo entre toda la gente, hay de todo y no se puede generalizar, pero sí en capas cada vez mayores de la sociedad, que se hacen la pregunta, bueno, yo el dinero lo tengo en el banco, pero exactamente el banco, ¿qué es lo que hace con mi dinero? Es decir, lo que yo pongo ahí, ¿para qué se utiliza? Esto tiene picos. Cuando hay escándalos en la prensa, pues sube el porcentaje de gente que se pregunta qué hace en mi banco. ¿Estará mi banco implicado en Lehman Brothers, Madoff, tal? Aunque eso son, con todos los respetos, y no quiero reducir su gravedad, pero son cosas muy anecdóticas en el sistema financiero, pero suceden, salen mucho a la prensa y a la gente también le cuestiona. Y por último, esto ya hoy ya no hay que explicarlo, cuando empezamos sí había que explicarlo, pero hoy solo hay que leer el periódico, desconfianza cada vez mayor en quién gestiona las entidades bancarias y cuáles son los objetivos que persiguen. Entonces, todo esto lleva a decir, bueno, ¿por qué no plantearnos alguna herramienta financiera bancaria distinta que pueda dar respuesta a todas estas cosas? Que quien tiene, tenga el dinero en algo que coincide con lo que cree, que es coherente con sus valores, que quien necesita, porque tiene un proyecto que merece la pena, lo reciba y que además esté gestionado poniendo de acuerdo esas dos cosas y no con criterios extraños o que no coinciden. Vale, a partir de ahí también hay otras cuestiones más de funcionamiento bancario que son importantes tener en cuenta. Un banco lo que hace, yo hoy me voy a ahorrar, yo no tengo por costumbre criticar a los bancos. Una vez que uno decide montar un banco lo último que puede hacer es poner a parida a los demás. O sea, sé que esto hoy en día lo hace todo el mundo porque, bueno, pues está el sistema bancario como está en este país, pero yo me lo voy a ahorrar, no es mi intención y no voy a poner mal a nadie ni voy a hacer ejemplos de ninguno. Pero sí es verdad que el sistema bancario lo que hace es multiplicar lo que hacemos los particulares dándole alas. Es decir, si los particulares tenemos ánimo especulativo, queremos ganar dinero y vemos una oportunidad en el mercado inmobiliario, si el sistema bancario entiende que eso es una oportunidad económica, le va a poner recursos. Y lo que va a hacer es multiplicarlo. Si en cambio ve que hay algo que se quiere poner en marcha que no merece la pena, no le pone recursos y por tanto hace que eso no exista. No sé si se entiende. Es decir, al final si yo voy al banco y digo me das crédito y me lo da, existe. Y si no me da crédito, pues no existe. De manera que los bancos determinan en parte la realidad. No se la inventan, pero sí deciden qué potenciar y qué no. Y aquello que cuenta con crédito crece muchísimo. Entonces, ahora nos estamos olvidando. Es verdad que los bancos españoles han financiado mucho la especulación inmobiliaria y por eso algunos están como están. Es cierto. Pero cuando se ganaba mucho dinero con la especulación inmobiliaria, las constructoras eran grandísimas, eran empresas que movían mucho empleo, ganaban mucho dinero, los bancos también ganaban mucho dinero. Es decir, tanto cuando va muy bien como cuando va mal, exageran un poco los movimientos que salen en la vida real. Y en este país últimamente somos muy exagerados. Para lo bueno y para lo malo. Cuando toca ir bien, somos los números uno. Y cuando toca ir mal, también somos los números uno. Parece que todos queremos ser de Bilbao. Y los de Bilbao solo somos los de Bilbao. Pero hombre, parece que hay que ser los primeros. Bueno, pues venga, los primeros. En ese sentido, les voy a poner un ejemplo para que se haga una idea. Antes de la crisis, hasta el año 2007, este es el movimiento de comercio justo en España, las cifras de ventas. Si bien es un movimiento constante de crecimiento, el comercio justo es algo cada vez más reconocido, más aceptado. El año 2007, el último antes de la crisis, después pegó un pequeño bajón porque hay gente que considera el comercio justo como algo, por decir de alguna manera, no voy a decir superfluo, no es esa la palabra, pero como un artículo de lujo. Es decir, no es algo de primera necesidad y entonces si puedo me lo permito. Cuando la gente anda peor, pues parece que reduce por ahí. Llegó a unas ventas de 17 millones de euros en el año 2007, después de 15 años de comercio justo en nuestro país, mucha gente implicada, todo el territorio España, etc. Nosotros en este momento, en plan gran fase de expansión, somos siete y gestionaremos como 32 millones de euros o algo así. Esto no es porque lo hagamos muy bien, sino porque los volúmenes que mueve la banca son infinitos respecto a lo que puede mover cualquier otro movimiento social. Es decir, si ustedes consumen comercio justo y hacen cuentas, consumirán chocolate y café, que es normalmente lo que se consume. Digo de manera habitual, vamos, sí, de vez en cuando hay algo de artesanía, pero lo que puede ser recurrente es chocolate y café. Al final, por muy golosos o muy cafeteros que seamos, pues el chocolate y café pueden ser cuatro euros a la semana. Entonces, al final del mes podemos consumir 16 euros de comercio justo. Si tuviéramos trabajo, esto ya en este país es suponer, es un ejercicio mental, pero teniendo trabajo, la nómina media de un ciudadano en este país puede ser 1.200 euros. De 1.200, 16 atravesarían el comercio justo. Los 1.200, esos 16, y todos los demás atraviesan el banco. Por tanto, realmente, donde está el grueso es en la banca. Y si queremos cambiar las cosas, además del comercio justo, además de la agricultura ecológica, además de las energías renovables, además de otro montón de cosas, hay que tocar la banca. Porque si no, solo estaremos tocando cosas muy parciales, muy pequeñitas dentro del sistema económico. Esto, dices, vale, ya sabemos dónde hay que estar, pero al mismo tiempo es un reto un poco descomunal. Porque hay que estar en un esquema muy complicado, muy regulado, y que exige números muy grandes. No es sencillo. Montar una tienda de comercio justo no es sencillo, pero montar un banco es algo un poco bruto, ¿no? Pero bueno, como somos de Bilbao, y además les hemos mandado al obispo, que estaba cuando montamos esto, pues así ya, así, de avanzadilla, pues bueno. Vale. A partir de ahí, vale, hay que estar ahí. Pero también hay que tener en cuenta dos cosillas. La primera, por mucho, a veces, cuando hablamos de esto siempre, no sé, no lo he preguntado por educación, porque me parece que no hay que uno desvelar su vida privada, pero suele pasar que a veces en estos sitios participa gente que trabaja en banca. Y a veces se abre un debate. Una cosa es la organización y otra cosa son las personas. O sea, ha habido una organización que ha podido vender participaciones preferentes, pero eso no quiere decir que el trabajador ha decidido venderla ni que supiera lo que estaba vendiendo. Entonces, en ese sentido, separando eso y separando la actividad personal de cada persona, lo que no podemos aceptar, y es lo que a veces los bancos nos intentan convencer, es de que la actividad económica es neutral. Es decir, realmente se aplican contratos. Aquí viene alguien, quiere firmar un contrato de depósito, eso no tiene carga moral, quiere un crédito, tampoco tiene carga moral, nosotros nos limitamos a coger el dinero y ponerlo. Pero eso no es cierto y ahí es donde está el problema. Esto ya lo dijo Juan Pablo II hace otro montón de años, que todo acto de invertir era un acto moral, lo vuelvo a decir caritas in veritate, me ahorro la cita porque andamos cortos de tiempo, pero sí tenemos que tener en cuenta que si el programa informático de un banco, que informáticamente, bueno, Javier sabe de esto, yo no, pero informáticamente no me cabe la posibilidad de que esto no sea posible. Si informáticamente el programa del banco, cuando alguien va a pedir un crédito, ahora lo que le pregunta el banco es, ¿quieres un crédito? Dice, ¿cuál es tu nómina? Tráeme una copia de la declaración del IRPF y de tu nómina y una tasación del inmueble para el que quieres una hipoteca. Si alguno de ustedes han tenido esta experiencia, habrán visto esos dos documentos. Hay que meterlos en el programa y el programa los exige para seguir adelante con la tramitación. El programa perfectamente puede incluir otra pregunta, que es, ¿para qué quiere usted la casa? Y que solo permita salir adelante si la respuesta es para vivir y que si la respuesta sea otra, no siga el programa adelante. Digo yo que informáticamente esto es posible y eso haría que no fuera neutro el programa informático, que realmente le meta una carga valorativa, solo financiamos viviendas para vivir, que de ahí, por eso se llamaban viviendas. Ahora se llaman viviendas y no son para vivir, son un producto financiero. Así pasa lo que pasa, como los productos financieros en bolsa suben y bajan por las viviendas también, porque no son para vivir. Entonces, en ese sentido, eso se puede programar, se le puede dar carga valorativa también a la actividad financiera. Igualmente, en ese sentido, hay buenas prácticas. Yo les cuento una que hacen nuestros socios italianos, aquí todavía no la hacemos, que puede parecer un poco salvaje, pero bueno, ellos la hacen así. Yo estoy en una gestora de fondos, que se llama Ética SGR, que vende fondos de inversión éticos. Nosotros ese producto aquí no lo vendemos, no sé si de momento o nunca lo venderemos, pero a día de hoy no lo vendemos. Y cobran a todas las personas que adquieren ese producto la tasa Tobin, la tasa para evitar las transacciones especulativas. Es decir, un 0,1% sobre el valor del fondo. ¿Para qué se hace esto? Para evitar que uno compre un fondo, lo venda al día siguiente, para comprar otro fondo, para venderlo al día siguiente. Entonces, si tú cada vez que haces un movimiento pagas una tasa, no te interesa hacer otro movimiento. Ese es un poco lo que está en la base. ¿Qué se hace con todas estas tasas? Con el 0,1% de lo que paga la gente que suscribe un fondo, se dota un fondo de microcréditos que lo gestiona Caritas Italia. Entonces, lo que se le dice a la gente no es yo te cobro para quedármelo yo. Se dice, yo quiero evitar que tú vengas a hacer movimientos de entrada y salida para garantizarlo, te cobro una tasa con la que este banco está de acuerdo y la destino a apoyar a quienes no tienen otro tipo de recursos. Es decir, con esto quiero decir que un fondo de inversión, un contrato de depósito, un contrato de crédito en sí mismo no son malos. Depende para qué se utilicen. Se pueden utilizar para cosas positivas si se le quiere dar una intención positiva. En ese sentido, ¿los bancos son malos? No. Depende qué se quiera hacer con ellos. Por eso decía, en ese sentido no quiero meterme con los bancos. Luego habrá prácticas que sean criticables, pero no necesariamente las instituciones. En este país tendemos mucho a desprestigiar a instituciones enteras, ¿no? Y luego las necesitamos y ya las hemos desprestigiado. Pero bueno, en fin, vale. Venga. Vale, pues con todo eso dijimos, ¿así que qué hay que hacer? ¿Montar un banco? ¿Cómo éramos debilados? Sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Un banco? Oye. Vale. Entonces dijimos, bueno, pero no vale cualquier cosa. Entonces vimos que había una cosa en Europa que se llama Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos. Fuimos allí a verla y como 21 entidades en este momento fuimos a ver cada una de ellas en qué consistía, qué es lo que hacía, cómo funcionaba y cuáles eran las características comunes. Aquí hay un problema que se lo digo de antemano es que no existe ningún concepto legal en ninguna legislación que diga qué es un banco ético. Entonces yo puedo decirles a ustedes que soy un banco ético si quiero, pero nadie me puede contrastar ese concepto y decir si es cierto o no es cierto. Depende de lo que cada uno piense. Incluso ha habido un banco durante unos años que ha dicho que era un banco cívico. Pero eso nadie puede verificar si lo es o no porque tampoco dice en ningún sitio qué es un banco cívico. Esto es un problema porque transmite al consumidor a ustedes mensajes que confunden y que lo que genera la sensación de falta de claridad, de yo ya no sé de qué fiarme, no sé, bueno, me entienden, vamos. Lo único que hay en la normativa española es una circular para los fondos éticos que es el producto más típico que lleve el adjetivo ético que dice que hacen falta dos cosas, ¿no? Un ideario ético, es decir, yo les tengo que decir a ustedes por qué es ético mi fondo y un comité ético que controle que se aplican esos criterios y que ese ideario realmente es real y no es de mentiras, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Si cogen ustedes los fondos éticos que se comercializan en España y ven cuáles son las acciones en las que invierten esos fondos éticos, la acción más presente en los fondos éticos españoles es BBVA. Es de Bilbao y mi hermano trabaja allí así que yo he dicho que no me va a hablar mal de nadie pero hombre, cuando uno va a buscar un producto porque espera algo especial no espera encontrarse que está comprando acciones del BBVA y de eso me ahorro lo del fondo ético y compraba el fondo normal que también invertía en acciones del BBVA. La razón fundamental es porque la entidad que más ha vendido fondos éticos en España es el propio BBVA. Entonces, sus fondos invierten en sus propias acciones entre otras, vamos, no solo, pero entonces eso genera todavía más falta de credibilidad del producto y contribuye a eso que les decía antes, decir, bueno, yo ya no me fío, son todos iguales y por tanto yo sigo donde llevo toda la vida. Eso es lo peor que podemos conseguir que al final por confusión uno se quede donde está siempre y no de pasos, ¿no? Lo único yo sí les diría como criterio porque el problema que tiene esto es que les lanza a ustedes la decisión de qué se fían y de qué no se fían. Cuando alguien les diga yo soy ético, yo soy cívico, yo soy social, solidario, cualquier adjetivo, ustedes tienen que preguntar cuál es el ideario que hay detrás, esto cómo se controla, que me dé a mi garantía de qué es cierto y decidir si se fían o no se fían. Nadie les va a hacer la certificación por ustedes. Esto es un problema, yo lo reconozco, me acuerdo un amigo que me mandaba continuamente, seguro que a ustedes les llegan correos electrónicos de que había que hacer boicot a alguna empresa, no había que comprar Nestlé, luego no había que comprar el café, no me acuerdo cuál y al final le dije, oye, mira, es que tardo muchísimo en hacer la compra con tus consejos, o sea, yo no puedo ir pendiente de cada fila qué puedo comprar, o sea, claro, necesito algo más sencillo, cuanto más complejo sea comprar, más se aburre la gente y menos se apunta, y eso es un problema y contamos con ello, así que ustedes tendrán que ver de quién se fían y de quién no se fían, pero la decisión les corresponde a ustedes. Yo lo único que les diría es, no es lo mismo, es lo único que, o sea, les tenía que decir, fíense de nosotros que somos majos, pero eso es trampa, o sea, les tendré que demostrar que merecemos la confianza, pero lo único que sí les digo es que no es lo mismo tener un producto ético que ser un banco ético, ni aunque todos los productos de un banco fueran ético, el banco lo es, y me explico, cuando uno dice que su producto es ético, es decir, mi producto invierte en esto, les está diciendo una característica del producto, no de la entidad que lo vende, aunque todos los productos tuvieran esas características, la entidad que lo vende sigue siendo la misma. Tengo que poner un ejemplo concreto, insisto, no es por hablar mal de nadie. En el caso, por ejemplo, de Banca Cívica, de Caja de Horros de Navarra. En sus oficinas dice que hay dos características, transparencia y participación. No sé si ustedes han visto alguna vez este tipo de eslóganes. La transparencia es porque para la obra social publican los proyectos en los que se puede invertir y la participación es porque permite elegir de entre los proyectos de obra social a cuál se quiere votar para que vayan recursos. Para mí tenían que haberles obligado a retirar esa publicidad. Para mí, Juan Garibi, no experto jurista, es engañosa porque la entidad Banca Cívica no es ni transparente ni participada. Su obra social, quizá. Es decir, no hay transparencia sobre dónde invierte su cartera industrial. Por ejemplo, es una de las entidades que aparece en la web de Justicia y Paz como entidades que invierte en la industria de armamento. Y eso, sus clientes no lo saben. Por lo tanto, no es transparente. Y no es participada porque sus clientes no pueden votar si invierte o no en industria de armamento. No sé si me estoy explicando. No pretendo hacer una crítica a esa entidad. De verdad, es un ejemplo para que se entienda. Entonces, una cosa es un producto con una característica y otra es una entidad con una característica. Entonces, aunque yo solo vendiera fondos éticos, puede ser que los venda porque en ese momento hay una sensibilidad en el mercado que permite que la gente suscriba a esos productos. Pero es una estrategia comercial, puramente de marketing. No es de fondo. No están cambiando las características de mi propia organización. Vale. Vale. Esto me lo salto. Hay un manifiesto elaborado sobre qué es un banco ético, pero les voy a aburrir. Pero fundamentalmente, los bancos éticos en Europa tienen... Alguno dirá, ya me está aburriendo sin esto, pero bueno, aburrirles todavía menos. Los bancos éticos en Europa tienen todas unas características comunes. Vale. Nosotros elegimos una entidad concreta que es Banca Popular Ética, una entidad italiana. De todas las entidades que vimos, dijimos, esta nos cuadra. Entonces, yo les digo por qué nos cuadra para que vean ustedes cuáles son esos criterios que tiene un banco ético y que cuando alguien les diga que hace algo ético, los puedan comparar y decir, ¿tiene estos criterios? ¿Los cumple? ¿Sí o no? Otra cosa es que ustedes digan, por ejemplo, mi padre suele decir, ¿qué tal va el tema este de asaltamonjas que habéis montado? Porque, bueno, los criterios que a mí me parecen fundamentales para definir la ética en el mundo financiero, a él le parecen un chiste porque está acostumbrado al mundo bancario, económico, tradicional y esto no le interesa. Perfecto, cada uno es libre de tener sus propios criterios. No quiero vender que toda la sociedad tiene que tener estos criterios. No, hay un porcentaje que le puede interesar y entiendo que no van a ser mayoritarios. Tampoco es lo que se pretende. No creo que quien monta un proyecto de comercio justo quiera expulsar al campo del mercado, a Carrefour. No, quiere hacer algo significativo y simbólico y que crecerá si tiene que crecer, pero no que necesariamente tenga que ser muy grande. Bien, ¿qué características tiene este banco? Pues al cierre del año pasado tenía más de 36.000 personas y organizaciones socias, una cooperativa, 36.000 personas es mucha gente. Mucha gente que se ha hecho socia de un banco no como inversora para ganar o perder dinero, sino para participar en la asamblea. Luego les diré cómo se participa. Y con unas cifras que con las que ven ustedes últimamente en los periódicos son ridículas, pero que son significativas. 730 millones de euros recogidos de cada persona, de cada ciudadano, ciudadana, de cada organización, uno a uno, poco a poco, invertidos en créditos y con 35 millones de capital. Sobre todo, cuando ustedes ven que solo Bankia necesita 19.000, dirán, esto es de risa. Bueno, esto es un banco que en Italia en este momento trabajan 220 personas y que tiene 16 oficinas abiertas en Italia. 16 oficinas, verán, es un número muy pequeño. Hay muchos bancos que solo en Valladolid tienen más de 16 oficinas. Pero bueno, es lo que les decía antes, la comparación entre Eroski y el comercio justo, Carrefour y el comercio justo. Vale. ¿Cuáles son los elementos claves que tiene un proyecto de estos que no tiene números, lo que tiene es corazón, sobre todo? ¿Cuáles son los elementos que lo hacen distinto y que lo hacen que la entidad sea una entidad cética, no el producto que tiene? Primero, ¿qué es un proyecto sin ánimo de lucro? ¿Esto qué significa? ¿Significa que pierde dinero? No. ¿Significa que gana dinero? Esto, hay veces hay gente que no me lo acepta, pero tiene que ganar dinero. O sea, todo lo que no gana pierde. Y el que pierde tiene que identificar quién le cubre el agujero. En este país es lo que está pasando ahora. Entonces, hay que ganar. O sea, suena como muy agresivo, pero hablando en un entorno social. Pero hay que ganar. Otra cosa es cuánto ya costa de quién y de qué. Pero algo hay que ganar porque si no desapareces. Banca Populártica gana dinero todos los años, pero no tiene ánimo de lucro porque no distribuye lo que gana. No reparte dividendos. Lo que gana se capitaliza y se queda siempre en la entidad para reforzar la propia entidad. De manera que los accionistas no son socios para recibir dinero porque no lo van a recibir en ningún caso. Solo son socios porque quieren participar democráticamente. Cada persona, cada organización tiene un voto. Sea cual sea el dinero que tengan en la entidad. Sea cual sea el capital que tengan. Sea cual sea el ahorro que tengan. Por tanto, no se reproduce la lógica de las sociedades capitalistas donde cada uno vota en función del número de acciones que tiene. En tercer lugar, se invierte en cosas claras. Es decir, nosotros invertimos, luego les pondré unos ejemplos, invertimos solo en cuatro sectores, los mismos que invierte Banca Popular Ética. Cooperación internacional y comercio justo, inserción social, laboral y economía solidaria, medio ambiente y energías renovables y valores sociales, cultura, arte, deporte no profesional. Este es el chiste que es deporte no profesional. La real sociedad, por ejemplo. Este es el tipo de chiste. Cada uno luego lo adapta. Cada uno lo adapta al ejemplo concreto que ustedes quieran. Ahora que el Valladolid ha subido a primera, pues deporte no profesional. Salamanca, por ejemplo. Así me entiendo. Entonces, comunicación, tiempo libre, etcétera. Es decir, aquello que transmite valores sociales que contribuyen a construir una sociedad distinta. Solo se invierte en eso. Y lo que no está invertido en eso está en liquidez, en títulos del Estado, en deuda pública, producto complejo en este momento por la que está cayendo, pero no se invierte en bolsa, no se invierte en cosas extrañas, no hay cartera industrial ni nada por el estilo. Además, para garantizar que eso es así, se produce, además de la evaluación financiera cuando se concede un crédito, es decir, el IRPF, la nómina, el plan de viabilidad, las cuentas, etcétera, una evaluación ético-social que la hace el territorio. Esto luego dirán algo. Es decir, cada territorio evalúa los proyectos desde el punto de vista ético-social para ver qué valores hay detrás de ese proyecto. Cómo son las relaciones laborales, cómo es el impacto social de ese proyecto, el impacto ambiental, qué relación tiene con el entorno, etcétera. Y, por último, los proyectos financiados son públicos. No es que se publicita alguno porque es bonito para que se conozca, sino que todos son públicos. Es decir, hay un listado público donde cada uno puede ver dónde está el dinero. esos 500 y pico millones de euros que decía antes que Banca Popular Ética tiene prestados en créditos, euro a euro se pueden ver en su página web dónde están. Es decir, cooperativa tal le hemos prestado tanto para hacer tal cosa. Es decir, no solo hay que evaluarla, sino además, como nos podemos equivocar, lo declaramos para que se vea si realmente es eso o no es eso. En nuestro caso, además, incluimos alguna cosa más que no les quiero liar, que son los principios de la economía alternativa y solidaria que tienen unas consecuencias claras para nosotros. Por ejemplo, la igualdad entre todas las partes nos lleva a varias consecuencias. Primera, pagamos igual productos iguales. Es decir, las condiciones de los productos no se negocian. No puede uno, por ejemplo, tengo 200 euros que es el mínimo para una libreta en nuestro caso y esa libreta a tres años se paga el 1,95 y viene alguien y dice, oye, yo lo que tengo es 200 millones, ¿cuánto me pagáis? El 1,95 ya lo dice el papel. Dice, no, a ver, que esto que no funciona así, o sea, que yo estoy... Bueno, me entienden, ¿no? O sea, pues no, aquí se funciona igual. Esto que hace penaliza al que más tiene, obviamente, que en otra entidad puede negociar condiciones preferentes. Perfecto, lo entendemos, no lo criticamos, lo entendemos. Como no queremos ser el único banco de nadie, entendemos que una entidad que necesite rentabilizar al máximo sus saldos trabaje fundamentalmente con otras entidades. Pero no vamos a pelear. Igualmente, quien pide un crédito, el mismo crédito tiene el mismo tipo de interés. Sea grande o sea pequeño, si es el mismo tipo de crédito. Lo mismo se aplica al personal. Nadie, en nuestro caso, gana más de dos veces lo que gana quien menos gana. Es decir, pues, entre los, no sé qué gana, la nómina menor será 1.200 euros en este momento, pues la nómina mayor son 1.800 euros. O sea, he dicho que nadie gana más de dos veces, realmente nadie gana más de 1,5, pero eso es porque el que más gana tiene más retención, etcétera, y es algo más de 1,5. En ese sentido, hay una igualdad dentro de los profesionales. Esto es cierto que a futuro nos puede llevar a algunas limitaciones. Que necesites profesionales de cierta especialización y no te vengan salvo que pagues determinadas cantidades. Pero de momento es muy motivacional. Quien quiere trabajar aquí viene porque quiere trabajar aquí. No porque quiere trabajar en el sector financiero, sino porque en concreto quiere trabajar aquí. Y luego ahí, eso llevado al límite tiene consecuencias muy farragosas que a ustedes les parecerán hasta algunas chocantes, pero que mantienen el nivel de exigencia en todo el proceso. Siempre que haya un proveedor social no se puede comparar su precio con el de proveedores no sociales. Me explico. Nuestra oficina principal, la de Bilbao. El Pladur lo pone una empresa de inserción de Cáritas. La pintura la ha hecho una empresa de inserción de Sartu, otra entidad que promueve empleo social. La limpieza la hace una empresa de inserción. El café es de comercio justo. Nuestras memorias, aquí les he traído unas del año pasado para que le echen un vistazo a cuáles son los números, cómo funcionamos, por curiosidad. Las hace el IRSE se llaman Instituto de Reintegración Social de Euskadi que trabaja con gente de la cárcel. No tiene copyright la memoria de manera que la puede utilizar quien quiera. El papel es libre de cloro y reciclado y los bolígrafos solo he traído uno y ya lo siento y mi padre me dice que hasta que no tengamos calendarios vaya mierda banco pero bueno, en fin, los bolis son de maíz, son biodegradables. Esto es un aprieto en la carretera luego a la altura de Burgos pues oye, le das un poco al boli y ya está. La tinta no, esto es lo único. Es mucho más barato el bolibic que venden los chinos que hay al lado de nuestra oficina. Entonces, desde un punto de vista económico esto es ineficiente. Tener un boli de biodegradable. Ya, es lo que hay. También es ineficiente pagarle a uno solo 1800 euros por tener un puesto directivo en un banco y aceptan. Es decir, no son nuestras reglas las reglas estándar. Entonces, bueno, entiendo que a alguien esto le puede parecer una locura, insisto, a mis padres les parece una locura, pero bueno, a nosotros no nos funciona. Ahora, tengo que tirar con Vodafone, ¡ah, incoherente, incoherente! Ya, pero es que no había otro. O sea, hay que decir, esto es un problema porque te lleva al nivel de exigencia seguro que en Caritas, en Organización, lo ven, todo el mundo te pide el máximo hasta límites que son inalcanzables. Entonces, ahí llegamos hasta donde es alcanzable. La electricidad de momento pues la tenemos con Iberdrola. Hemos visto que se ha montado una cooperativa que está intentando distribuir solo energías renovables y ya nos hemos puesto en contacto para ver si se puede hacer algo. Bueno, pues el día que nos podamos salir nos saldremos, aunque Iberdrola tenga la torre más alta de Bilbao, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vale, me salto, me lo voy a saltar pero simplemente quiero que lo vean. Yo lo que había hecho era, pero esto es para un día con más tiempo y menos calor, coger los principios de economía solidaria sé que puede sonar un poco agresivo por mi parte y buscarlos en la encíclica Caritas In Veritate y están todos. Entonces, si yo se lo cuento que en vez de ser los principios de la economía alternativa y solidaria son los principios de la doctrina social de la iglesia, igual les comienzo mejor, no lo sé, o al revés, se me borran los de economía solidaria, no lo sé, pero están todos. Cita las finanzas éticas pero cita sobre todo que para mí es la piedra angular de todo que no podemos basar nuestras relaciones económicas exclusivamente en el ánimo de lucro y en el individualismo para sacar rendimiento. Tenemos que meter también la gratuidad, no digo la gratuidad que los clientes no cobran intereses, los cobran, pero también tenemos que meter otro tipo de criterios en las relaciones económicas porque si no, no funcionan y nos llevan a donde nos han llevado. Tampoco lo quiero llevar más allá, esto porque eran ustedes de Cáritas lo llevo a determinados sitios y me echan, entonces tampoco. Y esa foto es la de la web del Vaticano, vamos, sin más, van ustedes, la cogen, está todo allí, la encíclica está allí y tal. Lo único, hay un problema con esta encíclica, a veces vas a una parroquia, le cuentas que la encíclica dice eso y le ves al párroco tomando notas y dices, pero esto no lo han trabajado ustedes, uy, es que es muy complicada. A mí esto sí me pone un poco enfermo, que las que hablan de economía como son complicadas mejor no las tratemos. Entonces, tratémoslas porque nos llevan a conclusiones un poco así. Vale, ¿dónde nos movemos ahora o en qué situación estamos? Tenemos una situación de crecimiento continuo desde la humildad de algo pequeño, que éramos tres personas cuando empezamos en octubre del 2005, que ahora somos siete, solo estábamos en Bilbao, ahora estamos con sitio físico en Bilbao, en Barcelona y en Madrid y con sitio, bueno, con grupos de gente en treinta y tantos sitios que verán ustedes aquí, entre ellos Valladolid. Es decir, vamos creciendo. Ahí están los números, no son grandiosos, pero son. Y vamos creciendo en este momento con una presión añadida. Desde hace un par de años la demanda es muchísimo mayor de la que podemos atender. Es decir, cada vez hay más gente que dice, oye, yo oí esto hace tres años, me caísteis simpáticos, pero, hombre, me parecía un poco irreal. Entonces, claro, ahora me he dado cuenta que lo irreal era lo del banco en el que estaba yo. Y claro, esos ni siquiera son simpáticos. Entonces, la gente está muy confusa en estos momentos y con un nivel de inseguridad respecto a la banca enorme. De hecho, nosotros al trabajar como agentes de Banca Popular Ética en España hemos tenido demandas para hacerse clientes de gente extraña que viene y dice, he leído, porque esto lo dijo Krugman, el premio Nobel, que podía haber corralito en España, esto que te cierren el ahorro, y viene gente, oye, como vosotros trabajáis con unos italianos, si allí no hay corralito y me hago cliente vuestro, puedo utilizar la librete. Espera, espera, la motivación para trabajar con nosotros no puede ser esa, pero hay foros de internet de, bueno, gente que cree en conspiraciones y gente que se aconseja para abrir cuentas en el extranjero. A raíz de eso, la CAIS ha abierto una oficina en Francia, cerca de Cataluña, para abrir cuentas en Francia. Y mucha gente está abriendo cuentas en el extranjero por si acaso. Y en esos foros nos citan a nosotros como modalidad de evitar el corralito. Pues no, no es nuestra intención. Lo mismo, la gente viene ahora y te pregunta por el Fondo de Garantía de Depósitos. Oye, y si quiebra la entidad y tal, ¿hasta cuánto cubre esto? Joder, está a 100.000 euros. Y yo suelo decir, bueno, a partir de ahí llévelo a otro banco, no vaya a ser que pierda usted, ¿no? Pero la gente está preocupada por eso porque está viendo que, bueno, ¿me entienden? Seguro que, no digo que todo el mundo tenga psicosis, pero sí respeto. Y eso lleva que nos viene mucha gente y nos hace preguntas con miedo, con angustia, pero también decir, mira, si yo puedo, realmente es que ya de perdidos al río, ¿no? Por lo menos uno que me crea lo que defiende, ¿no? Y luego, ¿dónde está ese dinero que recogemos de la gente? Por transparencia, yo, hay tres, les voy a liar más, pero es importante distinguir esto porque a veces no se entienden bien las cifras. Una cosa es cuántos créditos hemos aprobado, que a cierre del año pasado eran 27.470.819 que ven en la columna aprobado, ¿se lee? Más o menos. Otra cosa es de lo que tú has aprobado, ¿cuánto está vigente? Es decir, hay gente que te ha pedido un crédito y te ha devuelto una parte, por tanto, te debe menos. Y otra cosa es cuánto te deben hoy. Por ejemplo, si alguien tiene una línea de crédito de 500.000 euros para anticipar convenios con la administración pública, por ejemplo, una cooperativa que gestiona una residencia, pues igual puede utilizar 500.000 euros la línea de crédito, pero hoy no ha utilizado nada porque tiene dinero en cuenta. Entonces, aunque tiene un crédito aprobado por 500.000, hoy no debe nada porque no ha utilizado nada. Mañana puede utilizar esa cuenta y entonces empezar a deber. ¿Sí? Bueno, en fin, ustedes me creen si no se manejan en estas cosas. Vamos, es decir, no es lo mismo lo que uno debe realmente de lo que pone en la póliza que ha firmado. A veces debe una cifra diferente. Entonces, lo que nos debían viene en la columna del fondo que eran esos 13 millones. Esos son los sectores en los que trabajamos. Si ven, mayoritariamente es inserción social y economía solidaria, proyectos sobre todo de formación, proyectos de trabajo con gente desempleada y si también para evitar malos entendidos dónde, en qué tipo de proyectos está el dinero, si he puesto abajo cuál es el tipo de persona jurídica. Lo verán también en la memoria. Es decir, fundamentalmente son cooperativas, fundaciones, asociaciones y en algunos casos sociedades de capital, sociedades limitadas, sobre todo cuando son empresas de inserción que suelen tener forma jurídica de sociedad limitada. Otros son autónomos, por ejemplo, agricultores, artesanos, ese tipo de cosas. Lo digo porque a veces cuando se habla de finanzas éticas, de finanzas sociales, la gente tiende a asimilar los microcréditos. Y el microcrédito es un producto más o bien de países del sur o bien de trabajo directo con exclusión fuera del sistema bancario. No es tanto un producto estándar bancario porque entras con el discurso de las garantías y acabas haciendo imposibles las operaciones o con un ratio de fallidos mucho más alto del que se puede aguantar. Entonces, nosotros no trabajamos directamente con la gente excluida. Trabajamos con las entidades que trabajan con la gente excluida. Esto es importante porque a veces la gente dice no, trabajan directamente en los barrios marginales. Sí, pero con la fundación que está allí, no uno a uno con los ciudadanos. Digo, porque hay gente que le gustaría más lo otro, no lo hacemos. Entonces, porque creemos que es imposible hacerlo desde un banco, pero hasta ahí ojalá lo hiciera alguien. Vale. Última, última cosa y con esto termino. Dos cosillas, una que les he dicho que les pedía antes de hablar mis compañeros y otra, ejemplos concretos para que vean ustedes exactamente esto que significa dónde está el dinero que se invierte en un banco ético. son ejemplos simbólicos para mí son simbólicos pero son todos así. O sea, no es que he cogido los bonitos y les oculto los feos. Como les he dicho, todos son públicos. Entonces, si hubiera feos también se verían. A mí como trabajador feo es el que le cuesta devolver, no el que es menos bonito de explicar. Les cuento estos cinco casos que son paradigmáticos en el sentido de las agujas del reloj empezando por las 12 en punto. Eso que ven arriba una moto roja y encima un cartel que pone cooperativa de ahorro y crédito del cafetal aunque eso no se lee tan claro. Esto es un proyecto en Ecuador. Es de los pocos proyectos que hemos financiado directamente a una cooperativa en otro país. Es una cooperativa de ahorro y crédito de campesinos que primero tenían su cooperativa agraria y han montado su sección de crédito como se ha hecho en este país toda la vida que las cajas rurales nacen también de ahí. Y lo que hemos hecho es financiarles para poner en marcha el proyecto. El crédito está totalmente devuelto. Digo por eso que dicen a veces para esa gente seguro que no devuelve nuestro ratio de fallidos es el 0,2%. El del sistema financiero español está cerca del 6%. En inmobiliario anda casi en el 10% pero normalmente la gente que está apurada suele pagar. Porque está apurada pero es seria. El que no paga suele ser otro. Nuestros amigos italianos suelen decir hemos visto quebrar a Parmalat pero yo al casero casero dicen aquí también que vive enfrente de mi casa que tiene dos vacas y vende la leche no se me ocurre que pueda quebrar. Bueno, pues esto es lo mismo. El siguiente caso es un esto financiamos además estos también están en Valladolid es un proyecto de Serso la ONG aquí se llama Azacán la ONG de San Viator era un proyecto de repatriación de refugiados de la guerra de Costa de Marfil nosotros lo que hacemos es adelantar el dinero de las emergencias que luego ellos cuando hacen la recaudación vía cuentas de donación etcétera lo reponen para que el dinero llegue cuanto antes. El de abajo que salen unas mujeres cosiendo es el proyecto más grande que hemos financiado hasta ahora eran 2.300.000 euros una fundación que se llama Peñascal que tiene es un edificio de 5 plantas tiene 4.000 alumnos y alumnas de personas desempleadas o que salen de la formación reglada en bueno pues formación complementaria de acceso al primer empleo también de jóvenes fundamentalmente mujeres y emigrantes el siguiente es un proyecto en Castilla y León no lo he puesto porque sea en Castilla y León sino porque antes les he dicho que era significativo es un proyecto en particular que se llama Íñigo que es de los tres el que no lleva azada ni es rubio o sea el que queda es un proyecto en el norte de Burgos en el valle de Tobalina y tiene unas características un poco particulares es un proyecto de agricultura ecológica que se distribuye exclusivamente a familias es decir no utiliza intermediarios ha definido cuál es el número de familias que deberían consumir sus productos para vivir dignamente son 109 no vende más porque eso le exigiría trabajar más de lo que él considera razonable ni vende menos porque eso le haría perder dinero tiene lista de espera pero no vende más todos los miércoles se entregan una caja con 5 kilos de lo que produzca la tierra sea lo que sea es que la tierra tiene ciclos en la frutería en frente de mi casa no pero en la tierra sí mientras tanto deambulan por congeladores hasta que te lo venden entonces en este caso cada miércoles lo que da la tierra se empaqueta y se entregan las familias apuntadas y además es simbólico para nosotros porque el punto de entrega en Bilbao de estas cajas que hay 25 familias es nuestra oficina entonces los miércoles viene una furgoneta a las 11 y nos deja 25 cajas con lechugas entonces viene alguien y se encuentra ahí eso y me habían dicho que erais raros pero hombre esperaba que tuviera un límite la rareza bueno pues una vez que uno empieza esto no tiene fin además coincide que todos los trabajadores y trabajadoras somos familias que nos hemos apuntado a esto y funciona y el último que me queda el de arriba es un proyecto en Lumbier en Navarra es el primer crédito que hemos dado fue el 8 de diciembre del año 2005 ustedes dirán el 8 de diciembre es festivo pero el notario se iba el 9 y nos firmó el 8 entonces nos abrió la notaría solo a nosotros hemos encontrado un notario que a nuestros clientes no les cobra y entonces bueno pues otra manera de colaborar que decir si ustedes son notarios todos ustedes ya saben o a cualquier cosa se apuntan y participan es un proyecto de una empresa de inserción que trabaja también en plantas aromáticas y medicinales de agricultura ecológica y tiene una característica que me parece preciosa y es que el almacén es municipal y el alquiler depende la cuantía cada mes del número de personas en inserción que hayan derivado los servicios sociales es decir si realmente cumplís con vuestro objetivo y estáis insertando y estáis insertando gente el ayuntamiento no cobra si esto es un timo y os lo habéis puesto de palabra pero hay son trabajadores ordinarios os cobro el alquiler que os cobraría si fuerais una empresa convencional de manera que son los servicios sociales los que determinan el coste del alquiler cada mes entonces bueno es una garantía también esto es lo que hacemos con el dinero es decir la gente se junta participa decide lo que hace con su dinero y se hacen cosas que la gente diría que es lo que me gustaría que se hiciera con mi dinero todo esto tiene sus límites sus dificultades etcétera pero de momento desde el punto de vista económico no nos podemos quejar que es lo que pedimos antes les decía ya que están ustedes aquí peticiones al final ahora mis compañeros ya que estamos haciendo aquí en concreto lo que necesitamos no es que la gente se haga cliente ni abandone sus bancos eso es una locura lo que necesitamos es que la gente se haga preguntas que se plantee yo también yo tengo una niña de hace 8 años en el día 12 de agosto y te planteas también bueno para cuando la niña sea mayor voy a ir guardando bueno una de las preguntas esto va contra los objetivos económicos de nuestra entidad pero es obligatorio hacerla es cuánto es legítimo guardar por si acaso es que el nivel de por si acaso es como es infinito el nivel de lo que uno guarda también pasa a ser infinito claro yo les debería decir guarden lo más posible y en nuestro banco pero eso no no me parece ético tampoco entonces lo primero es bueno que es lógico que uno guarde y eso que guarda para qué quiere que sirva y dónde lo guarda a partir de ahí que si quieren ustedes participen la mejor manera es hacerse socio y participar activamente no hacer pasar el dinero porque el dinero necesita más confianza por suerte o por desgracia y entonces eso será un paso si se da posterior pero nunca suele ser el primero que es que es que es que es que es que es